El cuerpo de docentes y alumnos del Instituto El Triunfo celebraron el Día del Padre Hondureño. Dicho evento se llevó a cabo en horas de la mañana de este día martes 19 de marzo del presente año. Así lo da a conocer la directora de este centro educativo. Sí, muy bien, para nosotros los dos días son muy importantes. Y aquí queremos engrandecer más el Día del Padre para superar esas debilidades que se ha tenido. Y se les da un evento muy bonito a ellos. La verdad es como somos más mamás, uno. Dos, las madres somos más apegadas a los hijos y los papás un poquito no. Entonces esa relación hace que todo el mundo siempre esté pendiente de su mamá y no de su papá. Nos mantuvo, generalmente andan como 300 padres. Bueno, que ser padre es un ejemplo, es un amor, es disfrutar a sus hijos, es estar en familia, es jugar con ellos. Es enseñarle valores con el ejemplo de ellos. Ser padre es una de las experiencias más maravillosas que tiene un ser humano en la vida. Pero según estos homenajeados, la celebración del Día del Padre no es igual que el Día de la Madre. Ya que madre solo es una y que ellas nunca se cansan y siempre están ahí cuando sus hijos las necesitan. No, no lo tiene. Pero sí, nosotros merecemos cariño y respeto a este Día. ¿Cuál cree usted que sean esos motivos? Hay veces, por la importancia que tiene la mamá con los hijos. Claro, ellos los tuvieron nueve meses, pero sí nosotros trabajamos para mantenerlos con sudor. Así es. Ingeniero, buenos días, estamos en vivo para Metro TV. ¿Por qué será que a nosotros los padres no nos celebran así como se nos celebran a las mamás? Madre, solo hay una. ¿Y nosotros? No, nosotros a veces somos irresponsables y no cumplimos con todas las funciones como unos verdaderos padres. Y la madre es única, hace todo en la casa. O sea que usted le da entonces la razón a quienes no nos celebran a nosotros. Ah, claro. Mire, sirven de esposa, de madre, de cocinera, de lavandera, de todo. Entonces, la madre es tan tal que si ella trabaja, llega a su casa, no llega cansada. Te educa por usted o por los compañeros que tengo al lado. Cuando venimos de trabajar, venimos cansados. Ella nos deja que descansemos. Entonces, madre, solo hay una en la vida, hermano. Así es, amigo Hélder, ¿usted coincide o cree que nos merecemos también igual? Creo que, como dijo el ingeniero Francisco, madre, solo hay una, hermano. Y la madre se merece todos los auges y vivas que hay en este mundo. Madre, solo una, hermano. Padre, te rendimos homenaje hoy porque nos has dado la vida, porque nos proteges, porque nos cuidas, porque nos educas y porque te preocupas por nosotros. Feliz día del padre hondureño, les desea el canal de la familia. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, con imágenes de Francisco Aguirre, les informó Ricardo Ávila.